Eso me gustó, me agradó, se ve limpio, para llegar aquí fue como intuitivo. La mayoría siempre entra del lado de allá de Chapultepec y ahorita estoy viendo que sí puedes llegar de estado por el metro de Constituyentes, entonces como que sí le cortas algo y ahora sí, pues todo quedó bien, ahora sí que los árboles y todo esto que pusieron así se ve, parece que es de otro lado, ¿no? Gracias.